Bueno, después de escuchar a esta chirigota de los ratosos, vamos a escuchar la última agrupación dentro del apartado juvenil. Tras escuchar a esta comparsa, vamos a ofrecerles una bonita, muy bonita, antología, fuera de concurso del coro infantil de la Sallenina, pero ya la habíamos en más detalle. Ahora vamos ya a decirles que esta comparsa americana trae letra de Alejandro Espina González, la música de José Eugenio Archez Coná y la dirección de Luis Saltaje Martín. Ellos son los Gilisteros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Vete a sacar el perro a mear, de surcar los siete mares a esta costa no llegué. Y fue que ando en la bahía, de la gracia y la alegría, para siempre me quedé. Gracias por ver el video. 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 Soy del mar enamorado y puse rumbo a esta tierra porque nos había contado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.